Vamos a arrancar con la sección de los ejercicios con PCIN, de hecho creo que ya sabemos lo básico acerca de pseudocódico para poder ya empezar a resolver algunos ejercicios bastante básicos simplemente vamos a necesitar conocimientos que ya vimos anteriormente como son las variables, los tipos de datos, las entradas de texto o salidas de texto simplemente son conocimientos básicos que en realidad necesitamos para ya empezar a resolver estos ejercicios y lo ideal sería pues ya empezar a resolverlo porque eso es lo importante en sí para poder aprender la lógica de la programación así que nada, vamos a crearnos entonces un primer archivo, vamos a estar haciendo una serie consecutiva de ejercicios básicos luego seguramente ya vamos a empezar con otra parte que sería la sección de los condicionales vamos a ver un poco de lo que es la teoría y luego vamos a continuar con los ejercicios así que nada, vamos a ya arrancar de una vez, ok? entonces por esa parte como verás tengo mi PCIN ya abierto, vamos a crearnos un nuevo archivo a esta hoja yo simplemente la voy a llamar como ejercicio 01, voy a hacer zoom, bastante zoom para que lo puedan observar mejor ahí está, entonces en que va a consistir este primer ejercicio? vamos a solicitar al usuario que ingrese su nombre te voy a dejar por esta parte el ejercicio para que lo puedas leer y lo puedas hacer si quieres antes que yo lo haga, pero nada, vamos ya a empezar, ok? vamos a solicitar su nombre al usuario y lo vamos a mostrar en pantalla entonces vamos a crear una variable para poder almacenar ese nombre que vamos a pedir al usuario pero antes vamos a pedirle que ingrese al usuario su nombre entonces vamos a decirle ingrese su nombre luego enseguida lo que vamos a hacer es en este caso leer, leer en este caso la variable nombre la variable nombre, pero la variable nombre todavía no lo hemos creado así que por esa parte simplemente voy a declararla de esa forma nombre que vamos a almacenar dentro de la variable nombre va a ser un número, va a ser un texto, va a ser un booleano pues va a ser en sí una cadena de texto, porque son letras lo que vamos a almacenar es texto plano en sí entonces vamos a definirla como una cadena vacía de esta forma, nombre, cadena vacía luego pedimos al usuario por pantalla que vaya en este caso ingresar su nombre ya que es donde en este caso lo que el usuario vaya a ingresar en la terminal se va a almacenar, se va a almacenar en lo que es la variable nombre ahora como buena práctica como estamos utilizando en este caso pseudocódigo bastante amigable pues vamos a definir nuestra variable nombre definir nombre como carácter no para que de esa forma el usuario pueda ingresar cadena de texto solo cadena de texto finalmente lo que vamos a hacer es en este caso escribir nuestra variable nombre vamos a decirle su nombre es su nombre es nombre entonces simplemente acá estamos concatenando con este texto su nombre es nombre vamos a ejecutar este algoritmo y bueno por esa parte tenemos nos dice ingrese su nombre entonces por ejemplo yo podría agregar César a esta César, su nombre es César me dice que su nombre es César entonces nada, ingresamos, pedimos al usuario que ingrese su nombre y lo mostramos en pantalla eso sería básicamente el primer ejercicio bastante simple con lo que vimos en el anterior capítulo que serían las entradas de texto en este caso y las salidas de texto entonces por ejemplo yo podría colocar Daniel entonces su nombre es Daniel eso sería todo por este ejercicio nos vemos en el ejercicio 2 pero te voy a estar dejando el ejercicio siguiente que vamos a estar viendo puedes ir intentándolo para que de esa forma puedas comprobar en el siguiente capítulo nos vemos en la siguiente sección